¡No da para más! Un compañero con el diseño de apoyo en el suelo. Si digo vos, entre los dos tránsitos los apoyos. Si digo uno, un apoyo. Ahora vamos a hacer pareja y vamos a hacer los tríos con respecto a los dos. Y entonces, un equipo, la pareja se va a dar al tránsito dentro del círculo y voy a intentar meter a los que están fuera del círculo dentro. Si consiguen eso, el equipo van a juntar. Si los que están fuera consiguen sacar a los que están dentro, el equipo de los que están fuera nos juntan. Pero, si yo estoy en este equipo, me voy a poner de espalda al equipo contrario. Es decir, yo me pondría aquí en el círculo, y los de allí se ponen aquí. ¿Qué pasa? Que estos van a ser como los que hay un chancho del fútbol. Y los de los otros van a ser los arqueros, que van a tener pruebas de agua como más, van a lanzar, para desestabilizar a los demás y intentar que no hay. Vamos a poner tu espalda al equipo contrario para que no. ¿Vale? ¿El gobierno está haciendo...? ¿Va a ver, a ver, a ver, a ver? ¡Vamos! ¡Vamos! Los cintos de la pateta. Y el cinto de Llego. El equipo de Tres. Seguro de Llego. Llego. Vamos a poner esto. Por París. Ana y Jorge. Yo le digo dos. Vamos con un apoyo. Vamos con un apoyo. Este equipo se mete dentro del equipo. Y entra hasta fuera. A ver, va. Vamos. Vamos con la espalda. A ver, equipo contrario. Este equipo es dentro del equipo. Y este fuera. Dentro, dentro, fuera. Vale. Ahí. Aquí. Y vosotros. Dentro. Vosotros tenéis que intentar que ellos salgan. Y vosotros. Y mientras vosotros. A la espalda. A tirarnos con la espalda. No. 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 y ahora vamos a sacar la posición de la posición tiramos, tiramos el brazo de la posición de Karay otra vez así, hasta que no hay que ir a usar y dentro de los 3, vamos a poner un rodato cero una bola de aquí y nos colocamos para dónde estamos ¡Woohoo! ¡Te lo hace todo! 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 ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Vamos! ¿Te has grabado? ¿Te ha grabado? Yo creo que no Repítelo. ¡Pel! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, ma'amá con el pie! ¡Vale, sígueme también! ¡Vamos, ma'amá! ¡Vamos, ma'amá! ¡Atengo! ¡No! ¡Vamos, r Not! ¡Re R No! ¡En equipo que vale, con batalla acá! ¡Ve! ¡Vamos, ya está detrás! ¡Vamos! ¡Siguiente, ma'amá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y aún para la cámara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. ¡Ey! ¡Pudiqui, pudiqui! ¡Ey! ¡Pudiqui, pudiqui! ¡Pudiqui, pudiqui! ¡Pudiqui, pudiqui! ¡Pudiqui, pudiqui! ¡Pudiqui, pudiqui! ¡Pudiqui, pudiqui! Javi, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Carlo, acabamos rápido! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Vale, recoger todas las bolas, rápido, venga. Carlos Pablo, un momento. Pedro, Álvaro, te agradece el balonazo. No, eso no quiere. Así lo que hayas pasado bien y que os haya gustado el juego. Muchas gracias. Venga.